Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Para ti, signo de Géminis, en el mensaje de Los Ángeles esta semana te dicen estos maravillosos seres que ha llegado el momento de cuidar tu cuerpo. Cuida mucho todo lo que son las vías respiratorias, esos cambios de temperatura, las vías urinarias. Ten mucho cuidado con todas las cuestiones dulces, todos los azúcares, los sodios. Hay que empezar a cuidar el cuerpo, mente y espíritu por medio del ejercicio, las meditaciones, las oraciones y el relajamiento. Te dicen Los Ángeles que descanses para esta semana. Tómate tu tiempo. No todo es trabajo, no todo es familia, no todo es diversión. Tienes que buscar un punto medio. Debes descansar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Debes de comenzar a vivir en el aquí y en el ahora. Te dice el universo que estas amistades que has retomado son muy buenas. Son amistades que te llenan de paz, de tranquilidad y que bueno pues pueden compartir momentos muy agradables en donde sus pláticas se llevan a situaciones de concretar sueños, concretar ideas y son pláticas muy reconfortables para tu mente, cuerpo y espíritu en esta semana. Este es el mensaje de Los Ángeles que traen para ti mi querido Géminis. En el amor te dice el universo, querido Géminis, que no te apegues al pasado. Por eso esta relación no funciona. Tiene muy poquito de haberse entablado esta nueva comunicación con este nuevo ser en el cual el universo te está poniendo una prueba en donde te dice querías un nuevo amor, querías un nuevo romance, una nueva persona en tu vida. Aquí está. Vamos a ver qué es lo que haces con esta nueva oportunidad. Y lo que estás haciendo, querido Géminis, es apegarte al pasado. Suelta esas energías negativas que no te están dejando avanzar en esta nueva relación o te están dejando cimentar una relación que pueda darse algo mayor a futuro. Si tú ya te encuentras en una relación compartiendo tu vida bajo el mismo techo con una persona a la que tú elegiste, te dice el universo que ha llegado el momento de demostrar esa inocencia, de demostrar ese amor puro con esas nuevas ideas, esas nuevas inspiraciones, con esos nuevos detalles, con esos detalles que antes dabas, que antes hacías y lo has ido perdiendo conforme ha pasado el tiempo, ha llegado el momento de alimentar esta nueva ilusión, esta inocencia. Si tú te encuentras en un estado de soltería, te dice el universo querido Géminis, que debes de escuchar tu voz interior. Ya no le hagas caso a los rumores, no le hagas caso a lo que la gente opina de ti. Si tú crees que aún no estás preparada o preparado, que no te encuentras en el momento indicado para entablar una nueva relación, no hay ningún problema. Yo te sugiero para esta semana comiences a buscar algunas clases de yoga, de meditación. Si vives aquí en el Distrito Federal yo te puedo ofrecer la alineación de chakras, las sesiones de Reiki, algunas meditaciones guiadas para que empieces a tener esa paz, esa tranquilidad, sueltes todo ese pasado y bueno, te prepares para ese nuevo amor que seguro esto y el universo te va a dar esa gran oportunidad en tu vida. En la prosperidad esta es una semana de éxito, es una semana en donde vas a recibir un dinero que tú ya veías perdido. Esa asociación, esa mancuerna que hiciste con alguna persona esta semana te va a empezar a dar resultados en cuanto a la cuestión económica. También aquí se ve, ten mucho cuidado al final de esta semana con una persona que está muy cercana de ti, que quiere tratar de ponerte el pie en la cuestión laboral, en la cuestión negocio. Únicamente, bueno, pues hay que estar prevenidos. Yo te recomiendo que te realices un baño con hierbas de ruda. Puedes poner en un litro de agua un manojo de ruda. Al terminar tu baño te lo rocías y vas a ver que eso te va a ayudar a cortar todas esas malas energías de chismes, de envidias, de ambición que te están como queriendo llegar, que están queriendo tocar. Entonces esta semana no lo permitas porque es una semana de mucho éxito tanto en el negocio como en algún lugar en el que tú estás trabajando. Vienen muchas oportunidades de cambio y simplemente pues hay que dejar que esta semana termine para que se vean esos maravillosos resultados. En tu suerte para esta semana, querido Géminis, tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 4 y el color que te va a llevar a la salud física, mental y espiritual es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.